Por el aumento en la harina es inminente la suba del kilo de pan. Desde el sindicato de panaderos y pasteleros aseguraron que el precio de la bolsa de harina subió 30 pesos. Aún no se determina de cuánto será el porcentaje de aumento, pero sí que habrá una suba. Una inminente suba en el precio del pan se aboriza para los próximos días debido al incremento de precio de la materia prima para su elaboración. Desde el sindicato de panaderos y pasteleros, Jorge Bustos contó que la bolsa de harina sufrió un incremento de 30 pesos y que será necesaria una suba en el producto final. Aún no está definido cuál será el porcentaje, pero están esperando que la Cámara de Industriales establezca los nuevos costos. La bolsa de harina costaba 85 pesos y desde el miércoles subió a 115. En tanto, actualmente el kilo de pan en las panaderías céntricas es de 12 pesos y en los departamentos un poco más alejados entre 6 y 7 pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!